En la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos se han firmado trascendentes convenios. Están relacionados con trabajos que se efectuarán en los canales de acceso al puerto de Buenos Aires. Almirante Carlos Noé Guevara, ¿nos da por favor un detalle de las obras que se realizarán? Una de las responsabilidades que tiene la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos es el mantenimiento de las vías navegables. Es uno de los temas que hemos tomado como prioritarios desde que nos hicimos cargo 5 años atrás. Uno de los temas que requerían fuertes inversiones del Estado, no solamente para el alquiler o la licitación de estos trabajos de profundización y mantenimiento, sino también para que la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables tuviese su propio equipamiento, ya que era prácticamente obsoleto lo que nosotros recibimos en materia de dragas y en materia de embarcaciones auxiliares. De manera que este convenio, que es un convenio de préstamo entre bancos, bancos extranjeros que van a financiar parte de la obra, la otra parte la va a financiar el Tesoro Nacional, y después el contrato de la obra en sí misma que vamos a pasar ahora a describir, y después su dirección, que se van a firmar hoy, han llevado bastante tiempo, es decir, trámites burocráticos de todo tipo, pero de todas maneras podemos sentirnos satisfechos que hoy podamos, después de haber transitado del orden de los 3 años, diría yo, para llegar a perfeccionar estos contratos, que hoy concretemos el tema y empecemos a trabajar dentro de muy poco. Ustedes tienen aquí el canal de acceso al puerto de Buenos Aires, con el canal norte y sur. Recuerden el empalme del canal Emilio Mitre, y esto se los muestro, juntamente con el Paraná de las Palmas, para hacerles recordar que la naturaleza nos ha impuesto una barrera prácticamente infranqueable, de los 30 a 32 pies. 32 pies significa 9 metros 75 de profundidad. No podemos ir mucho más allá de eso, porque su dragado sería antieconómico y oneroso, por eso digo que es una barrera que nos ha impuesto a la naturaleza. Pero de todas maneras, esa barrera o ese límite lo tenemos que mantener. Es decir, que los trabajos que se van a realizar van a ser aquí, de profundización y ensanche del canal de acceso del puerto de Buenos Aires, con su canal norte y su canal sur. ¿Y en qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en ensanchar el canal en su solera, y la solera no es otra cosa que la distancia que separan a los bancos del propio canal. Es decir, que si ustedes miran en este gráfico, la solera a lo que se va a llevar estos canales es 140 metros, 140 metros de ancho, y una profundidad de 32 pies. Vale decir que este canal de acceso al puerto de Buenos Aires, el canal norte y el canal sur, van a estar profundizados a 32 pies, que como les decía es el límite máximo que podemos ir en cuanto a profundidad se refiere. ¿Y qué inversión demandarán estas tareas, Almirante? Es una inversión aproximada a los 76 millones de dólares, que como les decía al principio están financiadas por el Exim Bank, que es el banco de exportación e importación de los Estados Unidos, después un conjunto de bancos encabezados por el Citibank, también de los Estados Unidos, y luego lo que resta por el Tesoro Nacional. Almirante, realmente es una buena noticia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.